Y con la asistencia de más de mil invitados del entorno empresarial y social del país, el Banco Popular Dominicano ofreció su cóctel de Navidad para clientes corporativos y relacionados, un espacio en el que los ejecutivos de la entidad financiera aprovecharon para compartir y fortalecer sus relaciones con ellos, al tiempo que expresaron su optimismo por la evolución económica para el 2016. Christopher Paniagua, vicepresidente ejecutivo senior de negocios del banco, agradeció la preferencia y lealtad de los clientes, así como también de todos los presentes.